Bueno chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andamos Cristian? ¿Todo bien? Bueno, ¿estás filmando? ¿Qué estás haciendo con el celo? Estamos haciendo un vivo también nosotros. ¿Están haciendo un vivo? Sí, sí. Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que se viene? Bueno, como cada viernes, noche de karaoke, sí, con muchos cambios. Estamos con un DJ residente que vino de Córdoba, que se queda acá con nosotros a laburar. Bueno, como verás, cambios de estructura, de iluminación, reforzando sonido y preparándolo ya para la noche de mañana. Con una gran banda que creo, y estamos hablando de ser una de las bandas más importantes del cuarteto de Córdoba. Hablamos de Cachumba. Hablamos de Cachumba, por supuesto. De Córdoba y del país. Sí, 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 tal cual, tal cual. Con más de 12 años sin pisar la pampa, lo vamos a tener mañana de noche acá, con un resto colmado de gente, o sea, no tenemos más lugar para el VIP ni para cenar. Y con muy pocas anticipadas que nos han quedado en mano, se van a vender algunas en puerta, pero bueno, el lugar nuestro es chico, digamos, por una banda tan grande como es Cachumba. Bueno, cuénteme qué hay para comer, ¿no? Ya está todo ocupado, si querés venir a comer, no hay forma. Sí, reservas, gracias a Dios, Cristian y a Cachumba y a Diego, tenemos todo lleno. De comer, ahí les comentaba en la nota anterior que nos hace más precio que vos, Cristian, así que por favor ponete un poquito las pilas. Y lo que pasa es que depende del medio, la calidad del medio. Si vos te compras Nike y te compras otra marca, ¿qué querés? Claro, tenés razón, es como un boca arriba. Claro. Te decía, para comer tenemos la Super Napo, que es una de las mejores de la casa, una pasta que viene con mucho queso y una boloñesa, y después las minutas, pizzas, hamburguesas, tostados, papas con salsa. Y, como te decía, tenemos todo lleno, y la parte de arriba es una parte que se hace VIP, que tiene barra aparte, sus baños, y ven a Cachumba, lo ven desde un palco preferencial. Qué bueno eso también. Que eso está muy bueno y está lleno también. O sea, todo lleno. ¿Quedan cuántas entradas? ¿Quedan poquitas entradas? Quedan unas 50 anticipadas para la parte de abajo, para la entrada común, digamos. Y después algunas que vamos a vender en puerta, porque bueno, la banda te lleva a hacer eso también. Pero el lugar, como verá, es chico para una banda tan grosa. Bueno, hay mucho esfuerzo detrás de todo esto, ¿no? Porque usted viene hace mucho tiempo trayendo bandas, buscándole la vuelta con el rock, con el cuartel, con todos los ritmos. Sí, vamos bollando un poquito en cada, o sea, en distinto público, tratar de conformar un poquito el público que nos sigue, que por suerte bastante. Siempre tratamos de dar lo mejor. Pero sí, sí, te cansa, te cansa muchas horas de laburo. Esta semana hemos laburado muchísimo acá adentro para dar un buen show y cuidar a la gente que viene, siguiéndonos. Bueno, hoy de todo. Sí, hoy de todo. Hoy tenemos karaoke a la noche. Karaoke, pizza. Karaoke, pizza. O sea, la gente puede venir a comer, puede venir a karaoke, puede cantar. De los lugares boliche, en un año, en banda, somos los mejores. Bueno, ¿cuántas bandas trajeron? Uf, no sé, pero... Mucha, mucha, mucha. Trajimos varios tributos, pero muchas bandas de renombre, mucho ícono también de cada género, como fue Barilari, como fue Haaf. Trula, Haaf. Trula, claro. Nico Matteoli. Nico Matteoli. Sí, sí, muchas bandas. Bueno, y ahora también vienen otros tributos. Después de Cachumba. Hay otras fechas. Sí, de Cachumba viene un tributo para el Día de la Madre, el 14, tenemos a tributo a Arjona. Muy buena, una cena show muy recomendable. También ya empezamos a vender mesas. Y para el 18 de noviembre vamos a tener una fiesta, no retro, porque retro hacen en todos lados, una buena fiesta vintage. Viene un DJ de Buenos Aires, Fernando Maza, que está girando por toda la Argentina haciendo fiestas de los 80, 90. Y eso va a explotar. Creo que también va a ser una noche explosiva para nosotros, porque tenemos cómo decorar esa noche. Como verás, tenemos máquinas, hemos bajado un poco de máquinas abajo también, las máquinas de los 80. Hemos cambiado, también hemos puesto iluminación de la barra de los años 80. Hemos ambientado un poquito más para lo que se viene de esa fiesta, que va a estar muy buena. Chicos, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, los esperamos mañana. Gracias.